Pasa el tiempo y no funciona en la ciudad el puesto de bombeo ubicado en el centro de Buenaventura para reducir la inundación cuando llueve fuertemente en la ciudad. De todas formas la alcaldía ha manifestado a través de la oficina de la AA que las obras están listas este año. El gerente de la sociedad de acueducto y alcantarillado manifiesta que sí se viene llevando a cabo la culminación de las obras complementarias para el funcionamiento de la estación de bombeo del centro. Ok, muy buenas tardes señorita periodista. La verdad es que al respecto de la estación de bombeo del centro debo manifestarle que actualmente se están llevando a cabo a través de un contrato llevado a cabo por la sociedad de acueducto y alcantarillado en la aventura unas obras complementarias en esta estación de bombeo para poderla poner a punto y que pueda ser efectiva para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el centro del centro. Señaló que las obras tienen un costo de 600 millones de pesos, dinero que no tiene nada que ver con los 43 mil millones utilizados en las obras para mejoramiento de acueducto y alcantarillado que ya fueron anunciadas. Dentro de lo que se refiere al fondo de infraestructura, que es el fondo con el cual estamos financiando o ejecutando pues los dos grupos grandes de obra que hemos anunciado y que ya están contratados y que ya están a puertas de iniciar, no es de allí que se está llevando a cabo esa inversión. Esa inversión se está llevando a cabo con otro tipo de cargo fiduciario que nosotros contamos, que están los recursos allí y bueno, la idea es que están los recursos disponibles. La estación de bombeo tiene como finalidad evitar las inundaciones en el centro de la ciudad cuando ocurran fuertes lluvias o altas mareas.